El día en que te clamé, me escuchaste y aumentaste la fuerza en mi alma Eres mi amor, eres mi amor, eres mi amor y yo te canto con el corazón Eres mi amor, eres mi amor Y sal al gusto, lo dejaré por aproximadamente dos horas con un termómetro Si tú tienes una olla de presión, te llevarás menos tiempo El chile ancho lo pondré en un recipiente con agua para que se ablande Y lo voy a guardar para usarlo más adelante Cuando hayan pasado dos horas de cocimiento Nos aseguraremos que la lengua ya está blanda Y con un utensilio como este o con lo que tú quieras Pincharás para sentir su consistencia y asegurarte que ya está lista Después que ya está, la sacaremos en un contenedor Y la dejaremos enfriar para no quemarnos Luego le vamos a quitar la capa de encima porque eso no lo necesitamos Así nos quedará después de haberle quitado la capa de encima Esta es la capa que no necesitamos Ya le hemos quitado la capa a toda la lengua Y lo que ahora vamos a hacer es partirla en pedacitos finos Ya la hemos partido en pedacitos Y ahora vamos a continuar con nuestro próximo paso En un sartén precalentado pondré un poquito de aceite Media cabeza de ajo picado en trocitos finos Y freiré por dos minutos a fuego medio Después de los dos minutos añadiré la carne Y a fuego medio freiré por cuatro minutos Seguidamente agregaremos salsa perria al gusto Mostaza al gusto Y pimienta negra molida Ustedes pueden agregárselo en el orden que a ustedes les parezca Yo voy a comenzar con la pimienta negra molida Luego salsa perria Y mostaza al gusto Con la mostaza les sugiero que tengan mucho cuidado Porque si excedemos perderemos el sabor en nuestra carne Después agregaré el cuarto del ramo de cilantro picado Y sofreiré por dos minutitos Luego agregaremos 1.5 onzas de vino de uva Aproximadamente tres cucharaditas Y también es opcional si ustedes no lo quieren agregar no lo hagan Vamos a sofreír por dos minutos más Pasados los dos minutos agregaremos el chile verde partido en pedazos largos Enseguida agregaremos los 6 tomates partidos en pedazos Añadiremos sal al gusto Lo taparemos y dejaremos que el tomate y el chile verde se sufrían bien Una vez el tomate y el chile verde se han sofrito Añadiremos dos cucharaditas de vinagre Y esto le dará un toquecito tan delicioso Que de verdad que les va a encantar Después de haber agregado el vinagre Agregaremos nuestras cuatro cebollas partidas en rodajas Taparemos y dejaremos por aproximadamente cuatro minutos Para que nuestra carne agarre ese sabor de la cebolla El chile ancho que había dejado remojando lo partiré en pedazos Lo añadiremos en el sartén Y dejaremos que junto con los demás ingredientes Agarren un saborcito delicioso Y nuestra receta de hoy ya está lista Lengua de res encebollada Espero que te haya gustado Puedes servirla con un arrocito, frijolitos, tortillitas Y por qué no unos tacos Mmm esto es delicioso mi gente hermosa Gracias por haber estado aquí Dios te bendiga Soy Gabriela de los Arcángeles Si Dios lo permite nos vemos en el próximo video Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!